¡Narco! Mira, te podría decir una lista larguísima de todo lo que nos dicen, ¿no? Jardinero, ser un naco. Yo creo que, este, viner, frijoleros. ¡Narco! Usualmente nos dicen que somos mojados. No me gusta cuando me dicen que todos nosotros, cubanos, somos balceros. Lo primero que me viene a la cabeza es que esto es un insulto para los cubanos. De alguna manera es lo que piensa mucha gente. Estar etiquetando gente es... vaya... algo tan bajo realmente que... Pues es claro que me gustaría borrarlo. Sería un gran comienzo. Todos somos iguales. Así que no hay que poner el label a la gente. Que los mexicanos somos de verdad gente de trabajo. Sin etiquetas, sin prejuicios. Las únicas etiquetas que existan sean así, las positivas, las que sí son de verdad.